La gente se está enfermando con COVID-19. Si estamos enfermos o hemos estado cerca de alguien con COVID-19, debemos quedarnos en casa. Tener que estar aislado significa que estás enfermo. Debes quedarte en casa, aparte de otras personas, por al menos 10 días. No compartas habitaciones a menos que sea necesario. Los familiares o compañeros de casa deben quedarse fuera de tu habitación. Las personas que te cuidan y ayudan deben usar mascarilla y guantes y lavarse las manos muy bien cuando salgan de tu habitación. También pueden dejar su comida y bebidas junto a la puerta. No queremos que ellos también se enfermen. Ellos deben asegurarse de limpiar cualquier cosa que tú puedas haber tocado. Tener que estar en cuarentena no significa que estás enfermo, sino que puedes haber estado expuesto a COVID-19 por haber estado cerca de alguien que ahora tiene la enfermedad. Los rastreadores de contactos del Departamento de Salud son personas que te llamarán para decirte que has estado expuesto a alguien con el virus. Para proteger a otros, debes quedarte en casa por 10 días. O hasta que el Departamento de Salud te diga que estás bien. Debes usar una mascarilla. Mantenerte alejado de otras personas. Lavarte las manos a menudo con agua y jabón. Y limpiar todas las áreas que toques. Esto ayudará a mantener sanos a todos en tu casa por si acaso te enfermas. Mantente en contacto con los rastreadores para obtener más información sobre qué hacer. Después de estar en cuarentena 10 días, por favor sigue chequeando tu salud 4 días más por si aparecen síntomas. Si te enfermas, debes ponerte en aislamiento y llamar al Departamento de Salud o a tu médico para decidir si debes hacerte una prueba de COVID-19. Cuídate a ti mismo también si estás cuidando a niños en tu casa que están enfermos o en cuarentena, lo que significa que podrían enfermarse porque estuvieron cerca de alguien que ahora tiene la enfermedad. Por favor, lávate las manos muy bien con agua y jabón cada vez que toques algo que tal vez haya sido tocado por el niño. Limpia cualquier cosa que pueda haber sido tocada. Usa una mascarilla y mantente a 6 pies de distancia si puedes. Con los niños pequeños, esto puede ser muy difícil. Hazlo lo mejor que puedas y pide la ayuda al Departamento de Salud si la necesitas. Separa a los niños enfermos o en aislamiento de los otros niños de tu casa para ayudar a que todos sigan sanos. Si necesitas comida o ayuda de otro tipo mientras estás en casa, en aislamiento o cuarentena, llama al 2-1-1 para pedirla. Una de las mejores maneras de mantener a tu familia y a ti mismo sanos es quedarte con la gente que vive contigo y evitar reunirte con otras familias. Las reuniones con gente de otras familias deben ser de menos de 10 personas. Es posible que personas que tienen COVID-19 no tengan síntomas como tos o fiebre y que ni se sientan ni parezcan enfermos. Por eso es mejor quedarte en casa y no reunirse con nadie durante esta pandemia. Si puedes investigar en línea, el sitio web del Departamento de Salud del Condado de Tompkins tiene mucha información útil. O también puedes preguntarles a los rastreadores cuando te llamen para saber cómo están tú y tu familia. Esto es difícil, pero estamos todos juntos. Esperamos que pronto te sientas mejor y que sigas bien.